De su caleita De pasajera, andele, de copa y no to' tranquilidad, andele y por lo más Inglaterra, Buenos Aires, Naranjo, Vespino, la Norteamérica, le iré pensar A esa isla en donde en preparación no hacemos viril y con y misín Y Paraguay venenero y cene pesanteico, eñe, eñe Y el peberón apellaneco, mumbama, eja, aze, ama, eñe, controla La ibicatumbe, ay, vea, na, caliga, ni beijona, le pudeja Ayer paseo y dormí, ayú bañe enamorá De que ima es ajeno, hay gotas en vaina Esperanza anda a perder, tu ima es mi maja mua Y es pereja sin un gan, va a conseguir a mua Cereza na y caneón, dereje a ma eja, cué Pepo na ewele, coi Le fui bien acá, me ve, hoy viene pa' voy a iten Pupereja y jugandé, dale y rico saber Se la vete, te leje Hoy me nego cuñe, eñe, 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 moa, eban, teigó Pupereja de la esperanza, saíno, yepia, le co Y catunto pesajari, se ñujan, ben de pujó Aupereviles en huevo, de llivare, mata y co Música Aupereviles en huevo, de llivare, mata y co Aupereviles en huevo, de llivare, mata y co Aupereviles en huevo, de llivare, mata y co Música Cruzando montes y valles con mi guitarra cantando Así me iré buscando, a una flor que perdí Apenas puedo vivir, sin tu amor mi amada Hermosa prenda dorada, ya no puedo más sin ti Música Te pido a que regreses, a tu ranchito querido A quien se ha disfrutado, ya no estará feliz Rosa, clavel y jazmín, se llenará de alegría Y te dará bienvenida, mariposa y colibrí Música Ahí viviremos juntos, entre las flores hermosas Y tú serás la mimosa, que alegrará el edén De este nuevo vergel, que te espera con cariño Y yo como un pobre niño, te abrazaré por amor Seré el nombre dichoso, si tú regresas conmigo Este corazón herido, se calmará de dolor Renacerá nuestro amor, como una rosa temprana Que alegra la mañana, con su aroma de amor Música 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 Terejón, Tema, Se, Aman, Deje, Gui, Aka, Yazuma Jambelaya, Yazuma, Deje, Gui, Oye, Ihanuá Y por antes de Cande, Agrado, Peo, Iba Solo se la ha en mí, va a importarte marejón Jambelaya, Yazuma, Se, Aman, Deje, Gui, Aka, Yazuma Problema no hay gusto, vejame, vejame, ruida, pintuzel Miembra, bala, que deje, se deje, ya no hay que ver, ma Cendi, bella, de Paitema Terejón, Tema, Se, Hacer Terejón, Tema, Se, Hacer Miembra, Miembra, Mía, Miembra, Miembra, Mía, Ara Baja Y jambra, Miembra Oga mi goto y yo voy, se lo mire en mi abocue, por el jujeño y abue, a la mara y yo voy tú, y ahí te va a caer un jujado para Maracayé. Música Ahora tu hija a yo voy, se acabó con ingreses pobres, añándose corazones, y poquita es a gajú, y ahí te va a cajú, pero ya no hay que tu veima, se 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 lo no hay por ibeima, apriétame a ti de él. Co a viaja hasta acá, un mi se prejengo espera, a topa no me se espera, añáño añáje tú, a peo to putucú, con barra se guiña no va, a dete mi de maicoba, se le cobe hoy su. Música Amigo alto ahí, tu agenda revisaré, a una lecha borraré, tal vez hoja entera, mi señora así será, y tu libertad te da, toda una inmensidad, de flores tentadoras. Música El aromado verguén, las adorables bellezas, y que son como las diosas, de tu precioso edé, a barupín te escondé, de que tú iré yeyocó, eres covín de pepó, eres cotante de bebé. Música 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 Adiós, amada mujer, sagrada luz de mi vida, ayer fuiste mi alegría, a hacer esa luz, adiós mi dicha de ayer, adiós amor sacrosanto, con este amargo llanto, roja yata suyo a ti, el fruto de tu inconstancia, es un dolor incesante, y tu mariposa errante, deje ya, se deje, a un bebé seré bebé, buscando ya otro amante, en otro lado distante, en la cara de mar y cobe. Música 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 Adiós, te vuelvo a decir, adiós será para siempre, en la cara de mar y cobe, se intenten, ya te traje de mañana, ven decir es tu querer, deseándote buena suerte, a niña en brazo cupe, pebo y estereña en burguén, y pa me cuento querer, es mío de mi sufrimiento, Hace algo muy contento, a lo viajo y neñe Engaño fue tu promesa, engaño tu juramento Te moja sabo el tiempo, se embota buracá Te moja sabo el tiempo, se embota buracá Ay, sabá, poime, ya culpas amo al destino Ay, por vivir el motivo, para mi que proceder Ya hay que orir en un nivel, por los caminos floridos En el desierto perdido, en el yace de comer Ay, tú a lo adorar, como si fuera una diosa Y tú la niña, mi moza, ni buena de señora Maíz a lo que ha dado, en pocos días de ausencia Por falta de mi presencia, ellos van de ese cambiar Música Confianza mata al hombre, y bañe ecuada O que va a peinar con ala, oye, cumplice de je Ay, engaño acá es, por mi mujer venidosa Y en el viejo, y por tu oma, se pone en el mewale O que la vale a pensar, y cuando es tu cajano Y para ver los rey, cajano, cajano y saño inter Hoy me diré a caer, cajano este con dismesa Me voy a con mi tristeza, señoreita y comer Música Música Amor, que le jura a él, la grande rosa temprana El tristeza en la mañana, a la moleste vejez acá Música Hacer esa gica, no hay que a tu oma, ya que Se pica o pere, y ahí te va a rezar Música Ay, coba a ser ojeca, por la senda de mi camino Música Para el triste peregrino, ay, coba a señore Música Música Ay, cajano, la cerveza de miami Música Música Aquella noche de luna, ya llegó este renojare Ope no ya evasque, ni andeo yo pego a nada Aseco ni na' pensar, ay, ay, uanguar o perder A importante celebra, ah, divina bella princesa Hoy que se ve la grandeza, me dejé, te se atocó Ape y zapabana, comité la amada suerte Con un amor inocente, oje, no, y el bala Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!